martes primero de febrero del tiempo ordinario jesús el taumaturgo hoy el evangelio nos presenta a jesús manifestando los signos de salvación a favor de las personas esas personas que una vez beneficiadas reconocerán en él al hijo de dios que ha salido a su encuentro para ayudarlos y liberarlos de todo tipo de mal en pocas palabras el evangelio en este día nos presenta a jesús como aquel del cual hablaron los profetas escuchemos las lecturas de este día en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén oremos dios todopoderoso y eterno dirige nuestros pasos de tal manera que podamos agradarte en todo y así merezcamos en nombre de tu hijo jesús abundar en toda clase de obras buenas por cristo nuestro señor amén primera lectura del segundo libro de samuel capítulo 18 al 19 en aquellos días después de haber sido derrotado por los hombres de david absalón su hijo cedió a la fuga iba montado en una mula y al meterse la mula bajo las ramas de una frondosa encina absalón se le atoró la cabeza entre las ramas y se quedó colgado en el aire y la mula siguió corriendo uno de los soldados lo vio y le fue a avisar a joab acabo de ver a absalón colgado en una encina joab se acercó a donde estaba absalón tomó tres flechas en la mano y se las clavó en el corazón mientras tanto david estaba en jerusalén sentado a la puerta de la ciudad el sentinela instalado en el mirador que está encima de la puerta de la muralla levantó la vista y vio que un hombre venía corriendo solo le gritó al rey para avisarle el rey le contestó si viene solo es señal de que trae buenas noticias déjalo pasar tú quédate allí el sentinela lo dejó pasar y permaneció en su puesto el hombre que venía corriendo que era un etíope llegó a donde estaba el rey david y le dijo le traigo muy buenas noticias al señor mi rey dios te ha hecho justicia hoy librándote de los que se habían revelado contra ti el rey le preguntó pero mi hijo absalón está bien respondió el etíope que acaben como él todos tus enemigos y todos los que se rebelen contra mi señor el rey entonces el rey se estremeció subió al mirador que está encima de la puerta de la ciudad y rompió a llorar diciendo hijo mío absalón hijo mío absalón ojalá hubiera muerto yo en tu lugar absalón hijo mío le avisaron entonces a joab que el rey estaba inconsolable por la muerte de absalón su hijo por eso aquella victoria se convirtió en día de duelo para todo el ejército principalmente porque se enteraron que el rey estaba inconsolable por la muerte de su hijo por ello las tropas entraron a la ciudad furtivamente como entra avergonzado un ejército que ha huido de una batalla palabra de dios te alabamos señor del salmo 85 respondemos protégeme señor porque te amo presta señor oídos a mi súplica pues soy un pobre lleno de desdichas protégeme señor porque te amo salva a tu servidor que confía en ti todos protégeme señor porque te amo ten compasión de mí pues clamo a ti dios mío todo el día y ya que a ti señor levanto mi alma llena a este siervo tuyo de alegría todos protégeme señor porque te amo puesto que eres señor bueno y clemente y todo amor con quien tu nombre invoca escucha mi oración y a mi súplica da respuesta pronta todos protégeme señor porque te amo aclamación antes del evangelio cristo hizo suyas nuestras debilidades y cargó con nuestros dolores lectura del santo evangelio según san marcos capítulo 5 de los versículos 21 al 43 en aquel tiempo cuando jesús regresó en la barca al otro lado del lago se quedó en la orilla y ahí se reunió mucha gente entonces se acercó a uno de los jefes de la sinagoga llamado jairo al ver a jesús se echó a sus pies y les suplicaba con insistencia mi hija está agonizando ven a imponerle las manos para que se cure y viva jesús fue con él y mucha gente lo seguía y lo apretujaba entre la gente había una mujer que padecía flujo de sangre desde hacía 12 años había sufrido mucho a manos de los médicos y había gastado en eso toda su fortuna pero en vez de mejorar había empeorado oyó hablar de jesús vino y se le acercó por detrás de la gente y le tocó el manto pensando que con sólo tocarle el vestido se curaría inmediatamente se le secó la fuente de su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba curada jesús notó al instante que una fuerza curativa había salido de él se volvió hacia la gente y preguntó ¿quién ha tocado mi manto? sus discípulos le contestaron ¿estás viendo cómo te empuja la gente y todavía preguntas quién me ha tocado? pero él seguía mirando alrededor para descubrir quién había sido entonces se acercó la mujer asustada y temblorosa al comprender lo que había pasado se postró a sus pies y le confesó la verdad jesús la tranquilizó diciendo hija tu fe te ha curado vete en paz y queda sana de tu enfermedad todavía estaba hablando jesús cuando unos criados llegaron de la casa del jefe de la cenagoga para decirle a éste ya se murió tu hija para qué sigues molestando al maestro jesús alcanzó a oír que hablaban de él y le dijo al jefe de la cenagoga no temas basta que tengas fe no permitió que lo acompañaran más que pedro santiago y juan el hermano de santiago al llegar a la casa del jefe de la cenagoga vio jesús el alboroto de la gente y oyó los llantos y alaridos que daban entró y les dijo qué significa tanto llanto y alboroto la niña no está muerta está dormida y se reían de él entonces jesús echó fuera a la gente y con los padres de la niña y sus acompañantes entró a donde estaba la niña la tomó de la mano y le dijo talita cum que significa óyeme niña levántate la niña que tenía doce años se levantó inmediatamente y se puso a caminar todos quedaron asombrados jesús les ordenó severamente que no se lo dijeran a nadie y les mandó que le dieran de comer a la niña palabra del señor gloria a ti señor jesús meditación en torno al evangelio querido hermano querida hermana en este día el evangelio nos narra cómo jesús después de haber predicado en la región de decápolis toma una barca y se dije a otro extremo del lago justamente cuando va bajando de la barca mucha gente se aglomera en torno a él buscan en su persona aquella identidad de la cual habían hablado muchos años antes los profetas y es así jesús en torno a la gente comienza a ser nuevamente signos y son justamente dos signos dos milagros que lo hacen manifestarse como el verdadero redentor como el hijo de dios esos signos a los cuales me refiero son dos primero la curación de la hemorroísa y segundo el regreso a la vida de la hija de jairo a través de estos milagros jesús nuevamente se hace ver y se hace reconocer entre la gente como el verdadero mesías pero atención una cosa fue necesaria para que jesús realizara sus milagros pidió fe en aquellos que debía actuar si querido hermano querida hermana hoy como ayer jesús nuevamente nos pide fe fe en su persona sólo es a partir de la fe que dios obra milagros en nosotros por ello en este día te invito a que en tu oración pidas mucha fe al señor porque la fe es aquella que mueve montañas soy el padre rafa recibe mis bendiciones y te espero en la próxima entrega